Sabes, mejor que nadie, que me fallaste Que lo que prometiste, se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque, nadie te amara, igual que yo Llenes tú de rasures, pa' despreciarte Y, sin embargo, quiero que seas feliz Que allá, en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube De tu memoria, me morre a mí Dile a quien te pregunte, quien no te quise Dile, que te engañaba, que fui lo peor Y échame a mí la culpa, de lo que pasa Cúbrete tu espalda, con mi dolor Que allá, en el otro mundo, en vez de infierno Encuentres gloria, y que una nube De tu memoria, me morre a mí Échame a mí la culpa, de lo que pasa Que allá, en el otro mundo, en vez de infierno